Y otra vez con otra edición más de lo que es Empoderate con Juan Rodríguez a través de lo que es esta plataforma que transforma a través de lo que es el aviso de radio el aviso radio mejor dicho y bien pues algo bien interesante fíjese yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar que el día de ayer lo que le llaman la American Association of Pediatrics o sea la Asociación Americana de Pediatría dijo lo siguiente algo que hasta cierto grado yo ya tenía por corroboración de otra cantidad de gente la idea de que los castigos corporales o sea esas cosas que típicamente dicen los adultos, las mamás y los papás es que a los niños hay que darles sus nalgadas de vez en cuando para que entiendan porque de otra manera no hacen caso pues déjenme le digo que la Asociación Americana de Pediatría dijo que esto trae consecuencias consecuencias mejor dicho y daños irreversibles así es de que piénselo bien antes de darle usted unas nalgadas a sus hijos porque en realidad les está causando más daño que la corrección que usted considera que les está dando muchos decimos bueno pero es que hay otras maneras de disciplinarlos cuando no lo entiendes cuando te están pegando un de esos mega mega berrinches en la tienda y no sabes tú qué hacer pues le cuento que sí hay muchas cosas que hacer y de eso vamos a estar trabajando el día de hoy está elaborando con la invitada tenemos aquí este en unos cuantos minutos va a incorporarse con nosotros Elisa Guzmán para hablar de lo que se trata los castigos corporales realmente usted diría pues mira a mí no me afectó tanto que me hayan dado mis nalgadas porque mírame cómo estoy o dirían otras personas bueno pues a mí me daban con un cinturón me daban mis buenos recordatorios de que me debería de portar bien no sé algunas otras personas les daban con una cuchara de palo no sé a usted con qué le dieron yo le preguntaba antes de entrar al aire a Adilene que está allí en los controles oye Adilene y a ti con qué te pegaron dice pues a mí me daban con la chancla voladora dice que todavía trae una chancla ahí que parece que se hizo un tatuaje y es la marca de la chancla con la que le habían pegado entonces no sé si a usted le pegaron cuando era niño como para inculcarle algo de disciplina y posiblemente usted piense pues yo estoy muy bien a mí no me ha afectado nada pero bueno algunos tips que tengo por ahí algunas cosas que me gustaría discutir con usted y también con la invitada pero esto lo vamos a hacer ya que esté ya incorporada a lo que es la charla y también ya que regresemos de lo que es esta pausa así de que vamos a tomar una pequeña pausa para luego regresar con usted y hablar de si es que todavía este considera que es necesario unas nalgadas para los niños o a veces para los grandes o más bien ya si están grandes y les gustan las nalgadas ese es otro tema en ese sí no vamos a discutirlo de eso no se trata el tema se trata de cómo darles disciplina y corrección a los niños a temprana edad con la violencia nada más le digo una cosa violencia genera violencia usted cree que no ya regresamos después de la pausa el aviso magazine y seminarios de superación te traen la conferencia más impactante del año empodérate para triunfar con el escritor y conferencista más importante de latinoamérica carlos cuauhtémoc sánchez autor de libros como grito desesperado juventud en éxtasis y otros más las más importantes decisiones no las debe tomar otra persona por ti las tomas tú la oradora hispana más inspiracional Adriana Macías además la psicóloga terapeuta y conferencista Sandy Caldera es tiempo de que nos amemos principalmente y el escritor conferencista y capacitador internacional Juan Rodríguez los seres humanos nacen genios el proceso de la vida nos desgenializa también el comunicólogo número uno de los Estados Unidos Gustavo Vargas Saucedo empodérate y triunfa este 18 de noviembre en el centro de convenciones de Long Beach aprovecha hoy mismo la promoción especial de El Aviso Radio baja la aplicación y recibe tus boletos de entrada general a mitad de precio visita hoy mismo la App Store y busca El Aviso Magazine o llámanos al 818-774-9272 818-774-9272 Empodérate para triunfar la conferencia del año Y bien pues ya estamos de regreso aquí a través de lo que es esta plataforma que transforma a través de lo que es El Aviso Radio y en este programa que se llama Empodérate con Juan Rodríguez un servidor y bien estamos hablando del estudio este que recién emitió de los resultados de investigaciones de muchos años por la Asociación Americana de Pediatría que dice que los castigos corporales traen una cantidad de consecuencias bueno eso siempre lo hemos sabido pero creo que no es tanto las consecuencias que traen para los adultos entenderlo sino realmente como aceptarlo yo le preguntaba por ejemplo si a usted ¿a quién no le dieron una buena cantidad de pues ahora sí que castigos para enderezarlos según nuestros padres tenían la idea mucha gente me dice bueno pues es que en realidad a mí me dieron a mí me pegaron y yo no me torné violento yo no soy una persona violenta le digo yo ok un día una persona me dijo así le dije yo a ver ¿a ti te gusta darle según tú disciplina a tus hijos de esta manera? dice pues es que no hay otra manera y según tú no te tornaste violento según tú estás muy bien nada más contéstame una cosa una persona un niño ok un niño de 6, 7 o 10 años si tú quieres que está vulnerable por su edad por su tamaño por su fuerza tú poniéndole hasta cierto grado la disciplina encima con violencia eso no te hace una persona violenta pero es que no, no, no nada más pregunto yo esto no te hace una persona violenta con alguien que está de mucho menos tamaño que tú fíjate nada más el abuso de poder que pudiera llegar esto a interpretarse no estoy diciendo que lo sea así para las personas que lo están ejerciendo de esta forma simple y sencillamente mi pregunta es la siguiente para un cerebro para un niño que está en esta etapa vulnerable que está en esta etapa sensible emocionalmente hablando además de lo físico no crees que es un abuso psicológico que pueda dejar trauma que el hecho de que supuestamente quien lo debería de querer más quien le debería de dar más respeto más tolerancia porque entre comillas ya no lo aguanta lo esté increpando lo esté disciplinando a través de la violencia no se te hace como que no encaja este tema para pensar de que no pues a mí no me afectó el hecho de que me hayan dado mis nalgadas por supuesto que estamos hablando de que uno cree que no lo afectó porque pues uno piensa que está uno bien siempre todo mundo vamos a creer que estamos bien de hecho fíjate que ahorita pensándolo ahorita mientras te estoy compartiendo esto me estaba recordando que hace aproximadamente unos 45 años imagínate si a mí me traumó esto que yo vi cómo le pudiera haber traumado a la víctima pero hace más o menos unos 45 años yo tenía alrededor de 5 o 6 años vi como un niño estaba con su papá el papá llegó allá en mi rancho andaba preguntando direcciones y el niño pues un poquito incómodo estaba intolerante si tú quieres estaba enfadando al papá o no sé qué yo pero el papá se enfadó tanto que le respondió con una patada a un niño de 5 años yo lo recuerdo y lo recuerdo ahorita y me da todavía coraje con el papá imagínate a mí no me hizo nada pero yo era un niño y estaba viendo cómo trató el papá a un adulto con botas a un niño de 5 años si a mí me traumó que no me hizo absolutamente nada y no me traumó como que digas uy a raíz de eso eres una persona traumada no se trata de eso se trata de entender cómo cosas así te quedan te afectan porque se quedan ahí en tu subconsciente el resto de tu vida quieras o no y a mí en lo personal podríamos decir que no hay una repercusión emocional o psicológica pero si está esa imagen de lo que yo presencié a esa temprana edad yo no fui la víctima más sin embargo el niño quien sufrió la agresión de su papá imagínate cómo puede ser este niño a esas alturas ya puede que tenga a lo mejor arriba también de sus 50 años y este niño podríamos pensar el cerebro es bien interesante el ser humano es muy muy curioso puede que su propio cerebro le esté dando una cosa que se llama un mecanismo de defensa de entre comillas hacer que se le olvide esa experiencia de cuando su papá le dio una patada pero mi pregunta podría ser la siguiente si el papá de este niño fue capaz de golpearlo en vías públicas en una vía pública a su niño no me quiero imaginar de qué es capaz de hacer el hecho de cuando el niño lo pudiera estar molestando en su casa en un contexto privado donde no hay forma de que nadie lo vea eso ni me lo quiero imaginar porque entonces si la verdad que la persona pues la víctima si puede tener consecuencias gravísimas para el resto de su vida y no solamente eso sino que desafortunadamente se hace un tipo de vicio un tipo de ciclo donde es natural que la violencia genere violencia eso es completamente natural a raíz de cómo te inculcan cosas a raíz de los condicionamientos en los que estás creciendo pues por naturaleza esto mismo tiende a ser patrones repetidos de que tú como adulto consideras que es lo correcto de hacer y otra vez aún pese a lo que diga la asociación americana de pediatría que diga que las repercusiones que tienen este tipo de castigos corporales se vienen manifestando en los adultos de una cantidad de formas y por supuesto que se vienen manifestando y eso obvio se viene corroborando no solamente por la opinión de algunos pediatras o por la opinión de una cantidad de psicólogos o terapeutas no estamos hablando de estudios científicos que lo corroboran de hasta que grado afecta todo este tipo de castigos corporales y bueno pues de esto vamos a estar elaborando un poquito más con detalle y lujo ya que afortunadamente tenemos en el estudio la presencia de nuestra invitada que digo yo de invitada nuestra invitada a Elisa Guzmán y a ella le encanta trabajar mucho con lo que es terapia familiar entonces vamos a elaborar con ella de que se trata los daños las repercusiones a largo plazo abajo del agua este es donde tiene este efecto lo que por encima uno pudiera pensar no pues que tanto daño le pude haber hecho así que vamos a tomar una pequeña pausa nada más de un par de minutos para luego dar ya la incorporación a nuestra invitada que está aquí en el estudio a Elisa Guzmán así es de que usted le juro que no le voy a dar un chanclazo ni le vamos a dar un coscorrón este por el hecho de que este se vaya puede ir al baño regresar y no pasa nada así es de que regresamos con usted en un par de minutos accidente en bicicleta accidente en un auto accidente al cruzar la calle para choques tan fuertes necesitas abogados más fuertes llama a los defensores podrías conseguir atención médica y una fuerte compensación de dinero sin poner un centavo te defendemos sin importar tu situación legal y sin poner nada de tu bolsillo llama a los defensores 1-877-725-0935 Solo Freeway viene demostrando por más de 30 años que con nosotros eres tú quien decide cómo y cuánto quieres pagar por tu seguro de auto tengas 20 30 o 50 años con Freeway la decisión es tuya por eso decimos Low Cost Coverage Your Way la seguridad al conducir y los precios bajos tienen dueño y se llama Freeway Low Cost Coverage Your Way Llámanos 1-800-753-4549 1-800-753-4549 1-800-753-4549 Si se lastimó un accidente serio merece lo mejor la mejor atención médica el mejor equipo legal el mejor resultado somos la firma latina número uno con más casos ganados gané 4 millones de dólares tenemos éxito en 96% de los casos hemos ganado más de 500 millones de dólares para los accidentados nadie pelea más fuerte por usted nadie llámenos The Dominguez Firm 888-630-11 888-630-11 El Dominguez Firm El Dominguez Firm 2-800-753-11 El Dominguez Firm Gracias. 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 Me encanta eso que dices tú. El castigo es una cosa muy, pero muy diferente de la disciplina. Y porque si es muy diferente, no nos queda muy claro. Y cómo puedes hacer o qué nos puedes compartir para marcar esa gran diferencia y nos quede extremadamente claro. Castigo y guía. Y disciplina. Disciplina también es importante. Por ejemplo, mucha gente decía, entonces, si los disciplinamos, ¿qué es lo que va a pasar? No. En la disciplina existen consecuencias, ¿sí? Consecuencias positivas y consecuencias negativas, como todo en la vida. El hecho que mucha gente dice, no, pues si lo voy a disciplinar, tiene que tener una consecuencia y entonces ponen el castigo. Entonces, es importante que los padres, cuando escuchemos esto, si nosotros queremos guiar a nuestros hijos desde una manera pacífica, amorosa, respetuosa, con valores, entonces, un derecho de una persona no es violentar su derecho, ¿verdad? El hecho de golpearlo, porque entonces tú, yo ya como padre, yo estoy utilizando mi fuerza para contener, para controlar a una persona. Y eso es algo también importante que yo siempre les digo a los padres, porque siempre me dicen esto, y creo que eso, no, si mi padre a mí me dice lo que tú mencionabas, y estoy bien, salí bien. Otras personas dicen, gracias a los golpes de mi, de mi papá o de mi mamá, soy como soy, ¿verdad? Y yo los veo como que, uy, van a pelear, uy, 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 uy. Pero aquí es importante, todos vamos creciendo, y si vamos a agarrar este banderín de que así lo hizo mi mamá y así lo hizo mi papá, bueno, pues ya no vamos a juzgar a tu papá y a tu mamá, ¿verdad? Ellos ya hicieron lo que pudieron hacer, pero nosotros que tenemos ahorita de padres, que digamos, tenemos hijos pequeños o adolescentes y tenemos más posibilidades de aprender y poder ayudar a nuestros hijos que comiencen una vida mucho más pacífica, mucho más asertiva, mucho más con respeto. Porque la realidad, un niño que crece de una manera violenta, ya sea por medio de que existe abuso doméstico, y este también es un abuso doméstico, muchas veces es el papá abusa a la mamá y luego la mamá abusa a los hijos, ¿verdad? Porque regularmente a veces la madre golpea más a los hijos, el padre puede golpear a los más duros, pero quien está más tiempo con los hijos, ¿quién es? La mamá, entonces muchas veces la frustración la descargamos en las criaturas. Entonces es importante el hecho de que entendamos que con este acto, yo de golpear a mi hijo, estoy infiltrando en su desarrollo. Y se ha visto estudios, tal vez tú ya mencionas, es que se han hecho estudios de cómo el cerebro de un niño se desarrolla, de un niño donde crece en un medio ambiente sano, y donde existe violencia, el cerebro no se desarrolla de la misma manera. Este cerebro de este niño en donde hay violencia, se desarrolla como una persona que vive en un lugar como, por ejemplo, de guerra o que, de algo traumático, post-traumático. Sí, el nivel de estrés, el nivel de estrés es como si estuvieran sometidos a una situación de guerra. Sí, porque imagínate, entonces algo también es importante, la realidad es que dicen una nalgada, pero se vuelve hábito y muchas veces ya la nalgada, tanto el niño se vuelve resistente a la nalgada y entonces ya la nalgada se transforma en dos, se transforma. Entonces, muchas veces también yo como madre, como padre, me desespero, que le doy la nalgada y ya no reacciona. Entonces, por naturaleza, tengo que hacer algo extra, entonces ya le golpeo más fuerte o le golpeo más y va escalando, y va escalando. Entonces, para evitar esto, es importante que tengamos estrategias de disciplina. Pueden decir, disciplina, no castigo. Hay un capacitador norteamericano que se llama Brian Tracy, dice, the process begins with a little, o sea, el proceso comienza con poquito, y es prácticamente eso que estás diciendo. Entonces, paulatinamente, si nosotros decimos, pues es que lo voy a castigar con una nalgada, bueno, desgraciadamente llega el momento que el niño tolera la nalgada, la niña tolera la nalgada, o el jalón de greña, o el jalón de oreja, o lo que tú quieras. Y luego después, tú como papá dices, no, pues tengo que subirle la categoría del castigo porque esto parece que no está surtiendo efecto ya. No se están dando cuenta, y lo decía en la primera parte, de que el cerebro de niño solamente está registrando una cosa, está registrando violencia. Está registrando, es a raíz de la violencia que quieren hacer mi cambio de conducta, y no va por ese lado, pero lamentablemente queda como un registro, por eso después hacer este cambio de paradigmas es mucho más difícil. Sí, porque ahí lo que estamos haciendo, o sea, estamos en cierta manera, no en cierta manera, sino de una manera muy brutal, fracturando la autoestima de un niño. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este niño? Nosotros lo estamos transportando a la vida, y ya cuando se convierte en adolescente o en adulto, regularmente estos niños van a optar por cosas que les van a dañar, por ejemplo, las drogas, el vandalismo, la agresividad, porque de alguna manera, pues eso fue lo que aprendieron, eso fue lo que papá y mamá les pusieron en la maleta de la vida, ellos lo van a utilizar, entonces, regularmente, o cuando tengan a ellos una relación de pareja, va a ser violenta. Si son mujeres, regularmente van a traer a hombres que también haya violencia o que las golpeen, y sucesivamente, entonces, desde ahí, si nosotros pudiéramos ver a nosotros de padres, cuando vamos a darle una nalgada, con esta mano, con nuestra palma de nuestra mano, porque vamos a hablar solamente de nalgada, no vamos a hablar de puñetazo, o de agarrar la escoba, o el zapato, o el chanclazo, ¿verdad? El famoso chanclazo. Si no, vamos a tomar el hecho, porque mucha gente dice, inclusive, en un tiempo, el Departamento de Protección de Niños decía, bueno, si se le da una nalgada, pero que la nalgada tenga el, ¿cómo se llama? El contexto, o sea, ¿por qué le da la nalgada? A lo mejor, le estabas hablando y estaba en peligro, con la nalgada era para reaccionar, pero están hablando ellos de una nalgada, pero también, entonces, ahí tenemos que ver, cuando nosotros damos una nalgada, la damos, la nalgada tiene que ser con mano abierta. Ahora, eso es en lo que ellos dicen, está bien, ahí legalmente te lo permitimos, si nos dices, oye, es que el niño estaba en peligro, si iba a quemar, o iba a cruzar, o si iba a caer, o no que sea, entonces, para tomar su atención, pum, le da una nalgada. Ok, vamos a tomar eso, pero, entonces, yo les digo a los padres, ok, está bien, tú lo haces así, porque la ley te está diciendo que tienes ese, esa ventana de espacio por hacerlo, si es válida la nalgada. Pero, entonces, yo les digo, pónganse a esto a pensar, con la palma de la mano, cuando algo es bonito, cuando amas a alguien, una persona, ¿con qué acaricias? Es aquí la mano, porque la mano es la extensión del corazón, y es precisamente donde hay muchas terminaciones de, de centros energéticos, nerviosos, lo que tú quieras, pero es una extensión del amor, con esa extensión del amor, le vas a dar una nalgada, para lastimar, no se puede hacer las dos cosas, o amas o lastimas, entonces, es una o la otra cosa, entonces, yo les digo a los padres, lo único que se necesita, antes de la nalgada, respira, y ponte a pensar, él solamente tiene cuatro años, o él tiene dos, o tiene cuatro años, cinco años, o ocho, o nueve, diez, entonces, no es un adulto como tú, y no piensa como tú, no razona como tú, entonces, vuelve a pensar, yo soy el adulto, yo soy quien lo está guiando, y no es que voy a dejar que mi hijo o mi hija haga lo que quiera, pero hay maneras, hay maneras de cómo hacerle, yo siempre, yo les digo a los padres, antes de darle la nalgada, respira, respira, y vele a los ojos a tus hijos, a él, a esa personita que tú amas tanto, y que es codependiente, porque depende de ti, lo vas a lastimar físicamente, entonces, le digo, fíjate en sus ojitos, está ahí todo asustado, pobre, ¿verdad? Lo único que hay inocencia en esa criatura, respira profundo, y deja que pase el coraje, y después, toma consecuencias, hizo algo que en tus parámetros no está bien, va a tener consecuencias, pero de una manera racional, que aprenda, otra cosa que yo también les digo a los padres, si tú le pegas, dime tú, ¿qué aprendió el niño? O sea, ¿qué le enseñaste? ¿qué le compartiste con la nalgada, con el golpe, con el chanclazo? ¿qué aprendió? Yo, regularmente, lo único que aprendemos con la nalgada, que mi mami me puede pegar, y un día yo voy a ser más grande que él, o ella, ¿qué aprendió realmente? O sea, ¿qué se aprende? ¿A violencia? O que soy merecedor de que, si mi madre me pega, pues, ¿qué, qué? ¿Quién más? Exactamente, exactamente. La mejor persona, la persona más importante en mi existencia, si ella considera que tiene derecho de ser violenta conmigo, pues, voy a aceptar que lo sea un novio, voy a aceptar que lo sea la novia, voy a aceptar que lo sea la pareja, o sea, lógico. Sí, exactamente. Entonces, ahí, si nosotros como padres pusiéramos eso, que estoy golpeándole, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, en un tiempo trabajamos con el Departamento de Protección de Niños, que llegan regularmente personas que no tienen las herramientas y que han abusado a sus hijos por muchas razones. Aquí lo más importante, cuando ellos empiezan a entender que el golpe no les, no está llevando a ningún lugar, y cuando comienzan a ver, espérate, este hay otro, muchas otras cosas más, existen muchas estrategias donde el niño va a ir aprendiendo. Lo que pasa también, muchas veces los padres queremos controlar a nuestros hijos, y no es eso, la disciplina no es controlar a nuestros hijos, la disciplina es guiar a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos. Entonces, algo que también es importante y que yo comparto con los padres, que se hagan esta pregunta, ¿hacia dónde yo estoy llevando? Si yo estoy guiando a mi hijo, ¿hacia dónde lo estoy llevando? O sea, quiero que sea buena persona, quiero que sea respetuoso, amoroso. ¿De qué manera yo le estoy dejando saber a mi hijo? No sé si te ha tocado, pero últimamente, sobre todo en redes sociales, postean muchas cosas, ¿no? Y me ha tocado mucho ver que mucha gente, así como con un orgullo y una satisfacción, que por supuesto no entiendo de dónde vienen, pero ellos ponen así algunos postings que dicen, estos eran los psicólogos de mis tiempos, y ponen un cinturón, ponen una chancla, y ponen otras cosas. Con estas cosas me enseñaron algo, el respeto, cosa que ahorita los niños de hoy no tienen. Y bueno, está bien, lo que creo yo que están simplemente creyendo en base a lo que fueron condicionados, en base a lo que fuimos condicionados, ahorita que estás hablando, estaba recordando cuando, de alguna manera, ya era un castigo lo que venía, porque mamá le decía, no, pues, Juanito se portó mal, y te va a tocar allá en la casa, cuando llegue tu papá, ya le dije, te va a tocar que te castigue tu papá. Entonces mi papá me decía, este, cuando me veía en la calle, ¿no? Mire, váyase preparando, porque le tengo un pollito alzado. Cuando me decía, le tengo un pollito alzado, es que nos iban a dar tres. Una mandarina. Pero tres, tres cintarazos, tres, este, a veces, mire, y peor tantito, o sea, ya empezaba la crueldad, porque yo empezaba a sufrir. Claro, claro. Imaginándome que me iban a tocar tres cintarazos, o me iban a dar con un mecate, y a veces decía, vaya usted busque, traiga el mecate con el que le voy a pegar. Entonces, imagínate qué nivel de... Pues, de periodo te daban esa opción de elección. O sea, pero obviamente, no era cualquier cosa que tenía que agarrar, sino que tenía que agarrar algo que, entre comillas, doliera. Y, lógico, otra cosa importante, yo también le comento a los padres, miren, está bien, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron en su tiempo. Muy bien, no los vamos a culpar a ellos, ni tampoco se trata de pensar que a raíz de lo que ellos hicieron tengamos nosotros el derecho de recriminarles o reprocharles. No, hay que entender, hay que aceptar que ellos hicieron lo mejor que tuvieron con lo que pudieron. Pero hay que también aceptar otra cosa, que si tú estás escuchando esto, tienes otras opciones de aprender que hay formas diferentes, de entender que hay repercusiones, y hay consecuencias también emocionales y psicológicas para lo que les hagamos a nuestros hijos. Entonces, es importante entender esa parte. Por supuesto que esto tiene consecuencias a largo plazo. Otra vez, te digo, parte de lo que veo que gente proyecta a través de redes sociales que con esta chancla yo aprendí el respeto, ¿no? Y suena gracioso, pero no es gracioso. Sí, lo que pasa es esto, que muchas veces queremos eso, lo que le llaman el quick fix, o sea, queremos arreglarlo rápido. Entonces, existen algunos padres que piensan, ok, con un golpe, con un castigo físico, fuma, arregle la situación. Y no, muchas veces nuestros hijos van a tomar un proceso para ir aprendiendo diferentes situaciones en la vida. Lo que pasa también es otra cosa, que muchas veces los padres tienen muy poquita paciencia por esto. Trabajan, trabajan los dos. Vamos a decir una cosa, permíteme una cosa. Yo te voy a decir que pienso de los padres que dicen que tienen mucha paciencia, porque a lo mejor hasta yo estaba ahí, a lo mejor. Vamos a hablar de eso después. No, que no tienen paciencia, que no tienen paciencia. Que no tenemos paciencia. Vamos a hablar de esto, vamos a nada más un par de minutos, pero cuando regresemos, lo que me encantaría es que compartiéramos con la gente algunas opciones de qué hay que hacer. Para que tengamos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Creo yo que al fin de cuentas podemos romper el ciclo nosotros mismos. Podemos realmente desencadenarnos de condicionamientos que son adversos, que son negativos. Y bueno, la decisión está a nosotros. Vamos a regresar en un par de minutos aquí a través de lo que es la plataforma que transforma con nuestra invitadaza, Elisa Guzmán. Ya regresamos. El Aviso Magazine y Seminarios de Superación te traen la conferencia más impactante del año. Empodérate para triunfar. Con el escritor y conferencista más importante de Latinoamérica, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, autor de libros como Grito Desesperado, Juventud en Éxtasis y otros más. Las más importantes decisiones no las debe tomar otra persona por ti, las tomas tú. La oradora hispana más inspiracional, Adriana Macías. Además, la psicóloga, terapeuta y conferencista, Sandy Caldera. Es tiempo de que nos amemos principalmente. Y el escritor, conferencista y capacitador internacional, Juan Rodríguez. Los seres humanos nacen genios. El proceso de la vida nos desgenializa. También, el comunicólogo número uno de los Estados Unidos, Gustavo Vargas Saucedo. Empodérate y triunfa. Este 18 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Long Beach. Aprovecha hoy mismo la promoción especial de El Aviso Radio. Baja la aplicación y recibe tus boletos de entrada general a mitad de precio. Visita hoy mismo la App Store y busca El Aviso Magazine. O llámanos al 818-774-9272. 818-774-9272. Empodérate para triunfar. La conferencia del año. ¡Gracias! ¿De cuáles serían las formas más adecuadas de hacerlo? ¿Cómo puede un aprender como padre de familia a hacer las cosas de forma distinta? ¿Hacer las cosas de forma completamente más adecuadas? Porque creo yo que tenemos esta oportunidad de romper el ciclo, el reciclo de violencia, para ayudarle a que nuestros hijos crezcan mucho más saludables, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando. Elisa, ¿algunas recomendaciones que sean viables para nuestra comunidad? Sí, primero es importante el hecho de entender, ya dijimos lo de la disciplina. Otra de las razones que yo incide bastante, y es una y otra vez, que los padres queremos controlar. Entonces yo siempre les digo, escucha la palabra, dice en control, quiere decir en control. No estás en control, quiere decir yo voy a estar en control, porque está dentro de mí. O en inglés es in control, in control. Y cuando dice estás fuera de control, es que estás fuera. Entonces regularmente queremos controlar a nuestros hijos. Nuestros hijos ya vienen con su propia personalidad. Entonces es importante de ir ayudándolos a crecer. Lo que pasa es que muchos padres, que es lo que no entienden, que una cosa es utilizar una disciplina asertiva y efectiva, y otra cosa, muchos padres se convierten en padres permisivos. Sí. Que, ay, como quieras, ay, como quieras, y luego algo no les gusta y se paran y el chanclazo. Entonces es importante el hecho de que yo como padre existan reglas y límites en mi casa. Pero esas reglas y límites tienen que ser hechas o designadas para el niño. Depende de la edad que tiene, de la personalidad, de la situación de la familia, y hasta donde yo como padre voy a estar supervisando y llevando a cabo estas reglas. Porque muchas veces les ponemos reglas que no las vamos a respetar ni nosotros mismos. Entonces de nada nos sirve. Entonces, obvio, viene mucho más fácil y es mucho más factible. Fuma el chanclazo. Por ejemplo, algo así que ahorita se me viene a mi mente. Una persona decía es que me desespera enormemente que coman en la sala. Que coman en la sala. Entonces cada vez que los vea comiendo en la sala, a ella le revía la sangre y lo que quería es agarrar el plato y aventárselos en la cara. Pero ¿qué es lo que hacía el papá? El señor de la casa llegaba y comía en frente de la televisión, en el sofá. Comía ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les digo yo algo a los niños si papá o los adultos los está haciendo? Entonces es importante que ahí comencemos a ver cómo yo voy a ponerle reglas a mis hijos. Por ejemplo, una de ellas también. Quiero que mis hijos sean respetuosos. Que me respet... ¡Respétame, por favor! Soy tu padre. Soy tu madre, exactamente. ¡Respétame, por favor! Pero lo estoy golpeando. Entonces, ¿cómo yo le digo respeto si yo no lo estoy respetando? O hay otras personas que me dicen, que le dicen al hijo, ¡No me grites! Pero la persona está gritando y gritando. ¿Cómo no me grites y tú me estás gritando? O sea, tal vez los niños van a pretender que te hacen caso, pero dentro de ellos están perdiendo, ¿cómo se dice? El respeto hacia ti y la confianza hacia ti como mamá, hacia ti como papá, porque dices algo y haces algo totalmente opuesto. Tú dices que me amas, pero vas a... Entonces, ¿qué es el amor? Entonces es importante. Lo primero es aquí sentarme con... Si existe papá y mamá en casa, sentarse los dos adultos y decir, ok, ¿cuáles son las reglas que vamos a tener los límites? Reglas y límites que vamos a tener en nuestro hogar. Que ellos estén conciéndose, esto va a ser, ¿verdad? Que le pongan, que piensen en cada uno de los hijos, porque no se puede. Si tienes un hijo de cuatro años y uno de catorce, es obvio que las reglas y los límites no pueden ser igual para uno o para el otro. Entonces, ahí muchas veces cuando se complica y el chanclazo como es parejito para todos es mucho más fácil. Pero es un arte, el hecho de ser papá es un arte y no podemos utilizar esto que dicen para padres no se estudia. No, tampoco eso ya es cierto, porque existe tanta información afuera que ahora sí, como padres, sí tenemos también que educarnos. Entonces, existe mucha información en libros, en talleres, en las, por ejemplo, yo he trabajado mucho en las escuelas, en los centros de padre, dando talleres de educación para padres. En la internet tenemos muchas herramientas para ayudarnos a plantear de qué manera yo voy a guiar a mi hijo, de qué manera yo voy a disciplinar. Entonces, primero es eso, que papá y mamá estén en la misma página, porque también ahí viene eso. Si papá dice una cosa y mamá dice otra cosa, no, ahí no. Los dos tienen que estar de acuerdo si son, si viven los dos juntos. Hay otra que siempre que me dicen, no, es que como ya están divorciados o están separados, él le pone una cosa y yo le pongo otra cosa. Los niños también aprenden, aquí puedo hacer esta situación con esta persona. Si vienen, no, es que mi papá me deja, mi mamá me deja, decirle, sí, tu papá te deja. ¿Yo quién soy? Tu mamá. Ah, entonces aquí con mami se hace otra cosa. Y los niños van aprendiendo. Aquí también otra cosa, si las personas que nos están escuchando, comienzan a hacer, comienzan a poner reglas y límites, los niños se van a resistir. Los primeros semanas es como que no, vamos a ver. Me dijo que tenía que tirar la basura, por así decirlo, fue lo único que se me ocurrió ahorita, que tenía que tirar la basura y me dio, pero fíjense, nada más es, no, vas a tirar la basura. No, hay que darles, hay que ser específicos con ellos. Vas a tirar la basura de seis a siete es el horario que vas a tirar la basura. Yo te voy a dejar saber cuando falten cinco minutos para las siete porque regularmente lo van a hacer hasta el final, ¿verdad? Ya cuando están mucho más entrenados y ya saben su medio ambiente son mucho más disciplinados en su, y también son más autodisciplinados. Ya no necesita mamá o papá andar atrás de ellos. Entonces, dejarles saber, o sea, no inmediatamente, no es como el fútbol que de repente te sacan la tarjeta roja, pero tú ya sabes que si haces algo, puede ser que te salgas de ahí, pero te la van a sacar en un determinado momento. Entonces, faltan cinco minutos, faltan cinco minutos para... No, falta un minuto. Faltan cinco minutos para que se termine... Oh, yo pensé que para las siete faltó un minuto. Faltan siete minutos para que sean las siete, que a las siete él tenía para tirar la basura de seis a siete. Faltan cinco minutos para que... que tirar la basura y yo observé que todavía está ahí. Pero ya tiene una consecuencia, hay una consecuencia positiva y existe una consecuencia negativa. Regularmente, los niños, en menos de tres meses, ellos están. Y entonces, ese hogar es mucho más fácil cuando ellos entienden que existe un adulto, que existen reglas, que existen límites. Simple y sencillamente, padres tienen que estar muy claro. Al principio, se vuelve un poquito a la mejor porque no están acostumbrados los padres a poner reglas y límites. Pero una vez, poniéndole, y los niños entendiendo, es como el tráfico. Ya sabemos cuándo podemos avanzar, cuándo nos podemos detener. Aunque haya este... embotellamiento, sabemos que va a ir fluyendo despacio o a prisa para seguir fluyendo igualmente en casa. Entonces, es importante de padres que se eduquen y agarren, que ellos digan, en mi casa, estas son las reglas que necesito. Que se pongan a pensar, la nalgada puede ser que sí funcione, el golpe puede ser que sí funciona, pero funciona para qué. Que sea muy importante. Ahora que si yo le quedo, quiero dejar el legado a mi hijo, que sobre todo en las cosas, tiene que haber tres citaciones en cualquier relación que es amor, respeto y responsabilidad. Entonces, creo que es eso. Pues, yo creo que ya nos tiene que quedar muy claro. Mire, el cerebro de un niño, de una niña, no madura hasta después de los 12, 14 años. Durante todo este proceso está interiorizando absolutamente todo. Y si hay que condicionarlo a que asimile la disciplina, es un proceso y entre más pequeño el niño, lógico, más atención requiere este proceso de la interiorización de la disciplina. Y es un trabajo por el cual, como dice la invitada del día de hoy, Elisa Guzmán, es un trabajo en el que sí se puede aprender como padres de familia. Y sí hay mucha información allá afuera, muchísimas clases para padres de familia, hay conferencias como la que tenemos este 18 de noviembre para aprender y empoderarnos como padres de familia. Porque una cosa y con esto vamos a cerrar, una cosa que sí le voy a recalcar, ya lo dijimos, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, nosotros no le podemos reprochar, pero ahí le va lo interesante, nuestros hijos sí nos van a tener todo el derecho de reprocharnos sabiendo que tuvimos nosotros las opciones para una cantidad de herramientas para poder ser mejores padres y fue decisión de nosotros no tomar esas acciones para aprender cómo ser mejor padres. Entonces, sí, sus hijos sí van a tener ese derecho de poder reclamarle a usted por no haber hecho nada cuando tuvo la oportunidad de aprender cómo saber las cosas cuando había allá afuera la cantidad de recursos. De todas maneras, quiero agradecerle muchísimo su fina atención, quiero agradecerte a ti, Elisa, como siempre acertada en todas las recomendaciones, nos dejas enriquecidos con todo lo que compartes, evidentemente a Adilene que estuvo ahí trabajando toda la cuestión de la operatividad, toda la cuestión electrónica y de nuevo a usted hacía magia. Así de que a usted también muchísimas gracias y ya sabe nos esperamos aquí el próximo martes con otro tema. Así es de que que pase usted muy buenas tardes.